qué tal mucho gusto mi nombre es norma lópez soy nacida en méxico en el estado de jalisco vengo de una familia de nueve hermanos mi mamá mi papá y mi papá fue un comerciante que nos sacó adelante a través de lo que son venta de tacos tuvimos una infancia tuve una infancia muy bonita y fuimos de una familia grande grande con muchas situaciones que vivimos como todas las familias verdad pero felices porque estábamos unidos en cualquier situación pues siempre estuvimos juntos yo crecí en una familia católica mi madre y papá muy católicos ellos siempre nos inculcaron siempre lo que fue la fe que para mi madre fue lo más importante a pesar de que fue mi mamá era y mi papá pues muy tenía muy poco conocimiento sobre la fe mi madre fue muy muy entrada en lo que era la fe yo de ella aprendí bastante bastante créanmelo soy la menor de cinco mujeres y todavía quedan cuatro hombres yo soy la mente soy la menor la más tremenda de todas a mí me dicen la ovejita negra porque bueno pues soy media bueno demasiado platicona demasiado hablo mucho soy muy imperactiva hago bueno me gusta andar de aquí para allá verdad en méxico pues fui a la escuela hasta lo que fue la secundaria que es el noveno grado ya no seguí estudiando por situaciones un poquito de violencia ya cuando era la escuela me dediqué a trabajar a los 15 años entre a trabajar desde ahí estoy trabajando a los 11 años me explico como catiquista yo amaba trabajar con los niños en méxico el catecismo se da desde los cinco añitos entonces cada año cada año y a mí me encantaba todo el tiempo pues trabajar con niños verdad yo fui muy muy niñera muy niñera cuando yo estuve en el catecismo bueno pues yo era feliz yo tenía niñitos de cinco o seis seis siete añitos vivía la fe de una manera tan bonita me encantaba andar en todo todo esto de la iglesia a los 12 años viví mi primer retiro un retiro fue un retiro muy especial era un retiro para jóvenes con problemas de adicciones en mi familia tuvimos un hermano que era mayor que yo y desde muy chico él entró a todo esto de los de las drogas yo viví en una colonia donde era muy complicado vivir porque había muchísima droga había mucho se movía mucho lo que era la droga entonces por la razón de que me fuimos nueve hijos y es complicado verdad trabajar con los nueve hijos para mi mamá mi papá se dedicaba a trabajar en una manera la que se hacía cargo de todo de darnos escuela de darnos educación de darnos la fe y todo esto pues estuvimos de alguna manera se descuidó a mi hermano de alguna manera él empezó a salir mucho a la calle y no nos dimos cuenta de que mi hermano había caído en las drogas pasó mucho tiempo cuando mi mamá se dio cuenta de que mi mamá que mi hermano había caído en las drogas pues ella buscó la manera de ayudarlo de mil formas ustedes no se pueden imaginar mi madre oraba mi madre buscaba ayuda de una forma de otra de meterlo a algún centro de rehabilitación llegó el grado de que mi hermano a los 19 años de edad falleció a causa de las drogas y fue un golpe muy duro para la familia muy difícil pasamos una situación difícil pero hay algo que yo le le admiro mucho a mi madre y ahora de grande lo entiendo la fortaleza que tenía mi madre la fe de mi madre en dios cuando su hijo fallece mi madre se pone de rodillas en su caja estuvo orando restando y mi madre no sacaba una lágrima ella se la pasaba orando orando y nosotros como hijos decíamos cómo cómo es posible que mi madre tenga esa fortaleza esa fue una de las cosas que yo admiraba de mi mamá y muchos decían bueno pues no le duele su hijo yo no lo entendía seguimos creciendo mi hermano pues falleció tristemente yo tenía 15 años en ese entonces y salgo de la escuela y empiezo a trabajar como joven me empieza a gustar mucho pues la vagancia verdad irme a bailar salir por aquí por allá andar de un lado para otro yo le pedía a mi papá yo tenía la ilusión como como pues como mujer como niña que me hiciera mis 15 años y mi padre me dice no no te voy a hacer 15 años y por culpa de mi hermana la mayor que mi hermana la mayor cumple sus 15 años y bueno se escapa con el novio y pues de ahí dijo pues a nadie más y bueno entro yo a trabajar y comienzo yo a salir y comienzo a hacer ideas hacer de mi vida ya no es tan fácil me salí de las cosas de dios seguí el camino de los jóvenes que le llamamos verdad que la aventura que la diversión que vamos para allá que vamos para acá bueno comencé a a soltarme en el mundo al soltarme en el mundo más bien meterme en el mundo y soltarme de dios soltarme de dios fue algo bien complicado bien complicado porque a la edad de 19 años salgo embarazada tengo mi primer bebé no le digo a mis padres tenía yo cinco meses de embarazo cuando pues me salí de casa le dije a mi mamá me salí y comencé a vivir una vida un poco complicada complicada bastante complicada después regresé a casa mi madre me buscó volví a casa sube a mi hijo lo crie sola ese niño para mí fue mi motivo mi impulso de seguir adelante bueno yo tenía un una sed de dios en mi vida yo quería hacer muchas cosas yo quería seguir trabajando porque para mí el el haber el haber vivido un retiro a los 12 años el estar conviviendo con jóvenes el ver tantas cosas tan maravillosas que se ven de verdad es que un retiro un encuentro con el señor cambia vida y todo lo que yo viví en ese tiempo a pesar de que yo era una ser una niña tenía yo 12 años vivir experiencias maravillosas ahí todo eso yo lo extrañaba cuando ya yo viviendo ya está para trabajar para ayudar a mis padres para sacar adelante a mi hijo fue difícil a la edad de mi hijo tenía nueve necesitos y una de mis hermanas que estaba aquí en eeuu me manda a traer y me dice pues vente porque pues me vieron que andaba yo media desubicada y vente para acá para que le des mejor vida a tu hijo pues yo me vine a eeuu algo que no les recomiendo la vida en eeuu es muy dura yo me vine sin saber a dónde iba a llegar qué iba a pasar conmigo qué era este país porque en realidad yo no conocía este país yo yo escuchaba mucho decir que el sueño americano que vamos a eeuu bueno pues yo me vengo sin saber nada me toca que me detienen en la frontera una semana estuve encerrada en migración sin saber nada de mi niño mi familia no sabía nada de mí fue una desesperación yo sin entender por qué qué estoy haciendo aquí yo me regreso a méxico yo no sé qué a qué vine pero bueno pasó la semana gracias a dios tuve la oportunidad de regresar a este país de entrar no de la forma correcta verdad como deberíamos de serlo me vine y entre aquí y de este país yo venía con una cultura diferente verdad una cultura donde allá por ejemplo en las fiestas en navidad en todo lo que está cuando se hacen las los santos cuando cuando tenemos las nuestras fiestas de nuestros santos pues una fiesta grande hay misas ahí hay muchas actividades en la iglesia entonces yo entró a este país y yo lo vi totalmente apagado totalmente diferente yo decía porque porque aquí no se siente o sea ni siquiera te dan ganas ni de ir a mí en primer lugar aquí en Estados Unidos si no tienes un automóvil pues no es fácil que te muevas porque aquí es más que nada una necesidad si no conoces el país si no conoces el idioma pues es complicado verdad tienes que esperarte a que alguien te lleve de tu familia que te empiece a enseñar que empieces a conocer y yo iba los domingos a misa con mi hermana que yo vivía con mi hermana mi cuñado y créanme que yo decía aquí no se siente el espíritu de dios yo creo que yo venía con esa eforia a pesar de que yo andaba en el mundo y a pesar de que yo andaba para mí siempre las cosas de dios fueron muy importantes porque en primer lugar les digo como papá es muy importante que le inculcamos a nuestros hijos la fe mi madre a pesar de que no tenía mucha mucho conocimiento sobre lo que es la palabra de dios ella leía su biblia ella nos leía la biblia nos ponía a rezar leía una parte de la biblia y nos preguntaba que entendiste algo que siempre le voy a agradecer a mi madre siempre 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 el amor que me inculcó hacia la santa eucaristía creo que esto ha sido el punto más importante en mi vida el amar a la eucaristía yo recuerdo a mi madre cuando iba a misa y se formaba para recibir a nuestro señor yo la veía desde yo sentada en mi banca yo la veía y luego regresaba se hincaba hacia oración y después después me decía mira ahí está Jesús a quien yo acabo de recibir y va a llegar el momento que te vas a preparar cuando yo estaba chica te vas a preparar para recibirlo y es muy bonito y habla con él y bueno Jesús se queda contigo bueno mi mamá me decía que yo me enamoré tanto de la eucaristía cuando yo me preparé para mi primera comunión bueno ya me regresé de verdad yo así hago me preparaba para la primera comunión fue una experiencia maravillosa maravillosa yo no dormí una noche antes yo estaba emocionada yo me sentía como la novia yo veía mi vestido blanco yo decía voy a tener mi vestido blanco voy a recibir a nuestro señor bueno fue una experiencia créanme maravillosa que yo quisiera y eso lo sintieran todos los niños todos los niños antes de recibir a Jesús de ahí en adelante ese creo que ese fue mi punto fuerte en mi fe la eucaristía siempre tuve la conciencia de que Jesús estaba vivo y presente ahí y a pesar de que yo no lo podía ver y a pesar de que yo veía un pedacito de pan ahí estaba Jesús presente vivo y cada que yo lo comía él estaba en mí él vivía en mí y yo no lo podía entender pero yo lo creía lo creía así de grande fue la fe que mi madre me inculcó yo veía a mi madre desvivirse por los demás por los pobres ella visitaba enfermos visitaba ancianos ella se desvivía por todo mundo y eso fue algo que ella me enseñó ella me enseñó a amar a los demás a servir a los demás y a darnos por los demás y eso hasta la fecha mi madre bendito sea Dios que todavía la tengo lo ha hecho me vine a Estados Unidos tengo aquí 27 años de haber llegado a este país que le doy gracias a Dios porque de alguna manera el estar en este país pues he podido ayudar un poco a mi familia en México pero aquí yo sentí que se me apagó mi fe totalmente duré mucho tiempo con la necesidad de servir a Dios con la necesidad de tener a Dios en mi vida no sabía cómo me acercaba yo a la iglesia pero yo lo veía todo apagado no había forma de que me daba pena al principio de preguntar y así pasó mucho tiempo comencé a trabajar un trabajo de en un hotel limpiando cuartos trabajo muy pesado por cierto que yo ya quería renunciar a la semana yo decía me voy me voy yo este trabajo no es para mí y bueno pues lo soporté duré como tres años trabajando ahí pero yo sentía la necesidad de Dios la necesidad de Dios la necesidad de Dios y pues estando aquí pues no no teniendo muchas oportunidades de estar en la iglesia de servir de vivir lo que yo vivía en México pues me voy al mundo a los bailes a salir para allá y para acá bueno siempre y cuando verdad estaba yo al pendiente de mi hijo era mi era mi impulso y como joven pues se venían muchas cosas de repente llegaban tiempos de depresión tiempos de desesperación de que yo quería estar con mi familia en México mi mamá me decía vente vente mira que acá sobre todo en las navidades que es muy duro muy duro estar alejado de tu familia de tus padres cuando tus padres se enferman y no sabes quisieras estar ahí ayudarlos apoyarlos pues no se puede verdad y bueno empecé a alejarme de Dios no alejarme totalmente verdad porque yo tengo mis raíces firmes iba yo a la misa pero créanme yo no sentía es más llegaba el momento y sé que a muchos les ha pasado de que te aburres te das sueño no entiendes que estás haciendo ahí o sea sabes que estás con Dios sabes que pero lo tomas como de una manera así como bueno pues es mi compromiso tengo que tengo que tengo que cumplir con Dios para cumplir con Dios y luego ya cumplo con el mundo pero no es realmente así en mi vida había un vacío un vacío que yo los hice llenar pues con el mundo saliendo para allá y para acá pero algo algo dentro de mí decía yo necesito algo que llegaron momentos muy difíciles momentos en los que bueno uno como joven verdad vas para aquí para allá gracias a Dios hubo muchos momentos en los que yo también tuve la oportunidad de de probar las drogas nunca lo hice tampoco precisamente porque vi lo que viví lo que vivimos pues de chicos con mi hermano como sufrió mi mamá y lo complicado que es viví una vida con un padre alcohólico y pues es duro es duro todo esto te trae consecuencias dices llegas a crecer y decir yo no me quiero casar yo no quiero tener un hombre alcohólico en mi vida yo no quiero volver a pasar por eso yo no quiero pasar por lo que pasó a mi madre hay muchas situaciones en la vida en que vas rechazando vas rechazando en tu vida entonces se sale Dios de alguna manera fuerte de tu vida y empiezas a andar en el mundo ahora entiendo que un joven que no conoce a Dios que no se le habla de Dios no vive no es feliz porque a mi siempre lo que me sacaba del mundo era Dios siempre ese era el punto de siempre pensar mi madre siempre me decía acuérdate que todo lo que hagas todo lo que hagas todo lo que digas todo lo que pienses Dios lo ve Dios lo escucha y Dios sabe y conoce tu interior entonces si tú te escondes aunque te metas abajo de la tierra Dios sabe lo que estás haciendo y Dios te encuentra así que de Dios no nos podemos salvar y eso siempre fue algo como que a mí me detuvo y me decía híjole estoy haciendo esto yo sé que está mal a los ojos de Dios pero bueno yo me sentía soy joven soy joven y pensaba muchas veces ya cuando esté más grande pues ya pero siempre tenía esa necesidad de Dios en mi corazón siempre bueno pues en tanto de buscar y buscar mi hijo iba creciendo conozco otra persona tengo una relación también con esa persona queriéndome queriendo yo tener un matrimonio una vida equis cosas pues haciendo las cosas mal como joven que queremos las cosas a veces a nuestras a nuestro modo que no queremos hacer las cosas como Dios pues salgo embarazada y tengo una niña por la cual pues luché también no pude hacer vida tuve muchas situaciones volví a quedarme con mi niña sola o mamá soltera de dos fue difícil muy difícil con muy poca ayuda tenía la ayuda de pues de mi hermana que vivía aquí de mi hermano también que llegó de México y pues fue complicado fue complicado mi vida se me hacía a veces durísimo a veces ya quiero tirar la cuenta llegaban momentos en que me entraba una desesperación tremenda y yo decía pero por qué yo no puedo ser feliz fíjense lo que piensa uno porque yo no puedo ser feliz pero yo buscaba la felicidad en el mundo en los humanos y no en el que da la verdadera felicidad seguí adelante entré a la iglesia y dije voy a cambiar esto tiene que cambiar entré al grupo de renovación hice mi retiro wow dije fue algo diferente empecé a sentir otra vez ese fuego esa semillita que yo traía empezó otra vez a dar fruto entré duro serví en ese retiro y pues iba iba yendo iba yendo pero algo algo me decía es que yo necesito más más en los retiros de renovación hay mucho fuego del Espíritu Santo hay mucha fuerza tú alabas y es algo muy bonito y a pesar de que sentía todo eso yo lo sentía nada más por ejemplo teníamos nuestras reuniones nuestros días de alabanza y en ese momento yo sentía bonito pero ya salía yo de ahí yo decía que necesito o por qué me siento tan vacío yo sentía que nada me llenaba entré a otro ministerio que era el servicio para ir a visitar a los enfermos un ministerio hermoso 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 que yo lo disfruto que no se imaginan cuánto entrar a un hospital de convalescencia donde hay de todas las edades adultos solitos ahí con una tristeza tremenda enfermos que no se mueven que nadie los va a visitar y vamos nosotros a llevarles la palabra de Dios a darles la santa eucaristía a compartir con ellos un ratito y el ratito miren a veces entrábamos a las cuartos a saludarlos por cinco minutos no se imaginan no se imaginan el rostro de estos hermanos nuestros que con una alegría y nos dicen gracias por venir a visitar era una vez a la semana era los domingos perdón me emociono porque todavía recuerdo y esto fue antes de la pandemia era de todos los domingos cuando llegaba el día de la mamá el día del papá nosotros les hacíamos fiestas les hacíamos muchas cosas les llevábamos regalos bueno era maravilloso pero aún así yo sentía un vacío llegan llegan muchos momentos en tu vida donde sientes soledad donde te sientes cansado donde quieres tirar la toalla yo extrañaba a mi familia en México extrañaba a mi papá extrañaba a mi mamá extrañaba estar allá las reuniones de familia y aunque aquí tengo algunos aquí tengo algunos de mis hermanos pero no es lo mismo siempre hace falta pero creo que mi necesidad que yo tenía era la necesidad de Dios de sentir a Dios fuertemente en mi vida llega la pandemia y se termina el ministerio de ya no nos permitieron ir a visitarlos a mi me dolió muchísimo porque sé que muchos de mis enfermistas estaban ahí que yo los amaba que eran mi familia pues sé que ya están con Dios ya no pudimos trabajar en ese ministerio yo ahí como que me me enfrí me enfrí y me retiré no miento ahí mismo en renovación conozco otra persona y estando en el mismo ministerio con unas ganas de servir a Dios los dos decidimos qué te parece si mira que podemos hacer una vida juntos y bueno servir a Dios juntos estábamos juntos en el ministerio de los enfermos era muy bonito de todo y bueno dicen como tercer tercer este error de mi parte vuelvo a caer embarazada y tengo mi tercer hijo y como todo cuando uno quiere hacer las cosas a su modo cuando quiere hacerlo como uno dice que los demás te dicen porque el Señor siempre te dice esto no es correcto y te lo manda a decir y a mí me lo manda a decir de muchas formas pero yo me cerré yo me puse a mi modo de que esto es así porque yo sé que el Señor me lo puso de frente bueno no funcionó nace mi tercer hijo Angelito pues las cosas no funcionaron igual me separo antes de que naciera Angelito ahí fue donde pasé una situación muy fuerte en mi vida antes de Angelito yo me embarazo tuve un embarazo anterior el cual por muchas situaciones que viví de depresión de una relación muy complicada que tuve mi bebé muere en mi vientre tenía yo casi cuatro meses de embarazo eso fue para mí lo más tremendo lo más tremendo que pude haber vivido y lo más triste de todo esto es que cuando a mí me da la noticia el doctor me lo dice así muy tu bebé se murió y yo me quedé ¿cómo? tu bebé se murió ya no le enlace el corazón entonces yo no entendía y decía ¿pero por qué? pues ya se murió pero eso no fue lo peor lo peor es que el doctor este me manda a una clínica a una clínica de ayuda que no era de vida era una clínica donde se hacen donde se matan los bebés cosa que yo no entendí por qué yo sin creerlo me fui al hospital pedí en el hospital que por favor me hicieron un ultrasonido que me dijera si de verdad era cierto que mi bebé había muerto y me dicen pues sí me hacen los restados pero aquí no te podemos atender si no tenemos la autorización del doctor le digo pero es que el doctor me está mandando a otro lado y dije pues no podemos hacer nada pues no me quedó de otra yo no supe cuánto tiempo yo tenía mi bebé muerto en mi vientre en realidad no supe porque fueron pasaron como 15 días que me trajeron para un lado y para otro al final no tuve otra opción más que entrar a esas clínicas donde yo les digo fue la experiencia más dura que pude haber tenido entrar a ese lugar ver a tantas jovencitas muchas acompañadas por sus padres por los novios para matar a su bebé yo con mi depresión que tenía con el dolor que tenía del periodo de mi bebé yo no entendía yo me sentía como si estuviera yo en una pesada yo decía ¿por qué señor? ¿por qué? ¿por qué tengo que estar aquí? ¿por qué tengo que ver todo esto? bueno pues me mandan a esa clínica me revisan y me dicen no te podemos atender en esta clínica porque resulta que pues ya tienes casi cuatro meses y tienes que ir a otras otras diferentes para que ahí donde tengan todos los instrumentos que necesitan para poderte hacer un legrado me mandan a una clínica para el lado de Los Ángeles California yo sinceramente crean me parece que yo tenía una venda en mis ojos porque yo no entendía yo no sabía yo estaba totalmente desesperada yo no sabía qué hacer ya me mandan a esta clínica me mandan a esta clínica y al entrar pues miren fíjense lo curioso de estas clínicas en esos lugares te reciben como si entraras a no sé como si fueras una persona muy importante 20 mil con mucho cariño con muchas cosas pero en realidad en esos lugares no no sé yo yo me preguntaba muchas veces yo decía porque yo tuve que entrar a ese lugar saben que lo que más me dolió que nunca supe el sexo de mi bebé que nunca supe qué pasó con mi bebé y y eso hasta la fecha todavía me duele me duele es 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 algo muchas muchas mujeres que dicen que han pasado por todo esto dicen ay no pasa nada duele duele muchísimo a mí no fue el dolor de perder a mi bebé pero lo que más me dolió es por qué tuvo que quedarse en ese lugar porque nunca supe el sexo de mi bebé fue muy difícil y hasta la fecha lo es porque ahora que estoy precisamente en este ministerio provida que estoy rezando por los niños no nacidos y que sé lo que hacen con los cuerpecitos y que tanta cosa que pasa es 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 muy doloroso pues no lo entendí en ese momento yo pasé una depresión muy fuerte y al tiempo pues sí vuelvo a vuelvo a embarazarme tengo a a mi angelito y como siempre pues lo viví sola otra vez nuevamente con un con mi niño de sola con tres niños ya pasé por situaciones muy difíciles muy duras en las cuales yo le decía al señor ya no puedo ya no puedo ya no puedo ya no puedo dame la fuerza dame la fuerza dame fortaleza porque ya no puedo yo veía a mis hijos y decía ya no me puedo tumbar no me puedo caer mis hijos me necesitan ¿qué van a hacer mis hijos en mí? nomás me tienen a mí y pues seguí luchando seguí adelante seguí adelante me quedé mucho tiempo ya sin ir a un ministerio ni mucho menos yo decía ¿qué voy a hacer? yo necesito hacer algo algo y yo le pedí a Dios Dios dame la respuesta que yo necesito porque yo no sé qué me pasa yo no sé por qué estoy haciendo cometiendo todos esos errores pero yo necesito cambiar mi vida quiero volver a servirte pero no sé cómo no sé en dónde no siento esa emoción que sentía cuando yo estaba más chica ¿qué necesito? pues llegó la pandemia nos encerraron vinieron muchas cosas entonces dije ¿qué hago? entonces me metí a YouTube dije bueno por la red social me metí a YouTube y ahí tuve la respuesta el Señor me puso a un sacerdote muy especial las enseñanzas de un sacerdote que muchos lo conocen y que ha sido la bendición de muchos 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 Padre Luis Toro una belleza empecé yo a escuchar a este sacerdote empecé a escuchar cómo predicaba cómo descendía a la iglesia y empezaron a quitarse de mis ojos escamas escamas yo sentía así que era así yo decía wow ¿dónde estaba todo esto? ¿por qué todo esto yo no lo conocía? mira qué bonito qué bonito le enseña la palabra de Dios mira qué bonito defiende la fe y todo lo hacía yo decía es que esto lo entiende hasta un niño chiquito wow pues miren eran horas y horas y horas estar en el YouTube escuchando al Padre Luis Toro horas horas yo me dedicaba a mis hijos siempre los he llevado a misa siempre les he enseñado al amor de Dios he tratado de darles la enseñanza que me dio mi madre muy pobremente se las enseñé ahora ya mis dos tengo dos jóvenes adultos mi hijo y mi hija que ya se resisten a ir a misa y no lo hacen ahorita andan en el mundo pero bueno yo sembré la semilla se las puse a ellos y se los tengo en las manos de Dios mi mamita María que es la que es la que siempre ha estado conmigo yo cuando yo perdí ese bebé yo compré este libro mire ay ya se me fue yo compré este libro yo compré este libro que es el rosario por los niños no nacidos y lo tuve por mucho tiempo en mis manos y nomás lo tenía ahí y un día en la noche al tocar este libro dije un día voy a rezar este rosario y lo voy a hacer por mi bebé pero ahí quedó nada más en tenerlo en tenerlo ahí y dije algún día lo voy a hacer pues todo el conocimiento que empecé a tener con el padre Luis Toro empecé a buscar más sacerdotes al padre Carlos cancelado padre Carlos es pan empecé a llenarme a llenarme era haga de en cuenta que llegó una euforia en mi vida una euforia tremenda que decía wow qué es esto en ese entonces una de mis hermanas me dijo oye dice por qué no abres una cuenta de Ticto una cuenta de Ticto y qué es eso yo le decía yo ni siquiera conocía a Ticto y dice mira es una red social donde salen muchas recetas de naturales a nosotros nos encantan las recetas naturales para una cosa y para otra siempre y si abre una página de Ticto y ahí te empiezan a mandar cosas y ya pues yo la abrí cuando yo la abrí yo me asusté y dije wow qué es esto mucha juventud ustedes saben cuando se abre una red social de estas lo primero que te encuentras es con los jóvenes en una situación tremenda y yo me quedé con la boca abierta dije cómo es posible que los jóvenes lleguen a tanto que las jovencitas no se valoren su cuerpo y cómo se o sea yo no entendía yo no entendía yo veía a todos y yo decía wow qué es esto qué es esto no yo no quiero estar aquí yo no quiero estar aquí me decía mi hermana mira empieza a buscar todo el contenido que tú empiezas a buscar y después te empieza a salir y todo eso se va se va bueno y estando en tiktok empecé a hablar a abrir esa plataforma y empecé a ver y cuando menos me lo esperaba yo ya tenía mil seguidores y yo de verdad no sabía ni cómo se movía hasta que un sobrino me dice tía mira a mí ya tienes mil seguidores en tiktok ya puedes abrir en vivo y digo y eso cómo se hace dice pues te vas en vivo dijo y te están viendo dice como en como en facebook yo tengo un facebook pero yo la verdad el facebook nunca lo utilicé para nada simplemente para por mi familia en mexico abro tiktok y ya me dice un día precisamente que mis hermanos y todos nos fuimos a este parque muy conocido disneylandia y me dice qué te parece si abrimos un en vivo y vas transmitiendo ah pues bueno dije pues vamos a hacerlo y de ahí yo sin saber ni cómo se manejaba tiktok nada de verdad que nada empecé yo a ver esto y empecé dentro de tiktok a encontrarme hermanos predicando y dije wow qué bonito que lo que estoy escuchando con padre Luis Toro ahora lo vengo encontrando en tiktok apologetas la apologética dije wow yo me enamoré de la apologética yo me enamoré de la forma en que padre Luis Toro predicaba porque yo empecé a sentir que yo tenía una venda en mis ojos que yo no conocía mi fe porque yo escuchaba mucho los protestantes entonces a mí ya me estaban metiendo ideas a mí ya me estaban diciendo no que ustedes lo que saben decir siempre con las imágenes ustedes son idólatas ustedes son idólatas ustedes adoran muñecos ustedes que no sé qué que no sé qué entonces yo tenía dudas sobre eso y yo dije a mí nunca me mueven de la iglesia católica nunca de los nunca porque a mí me tocó ver a mi madre enfrentarse a los protestantes y nunca pudieron con mi mamá nunca le pudieron comprobar nada entonces yo decía si mi mamá que tiene poco conocimiento pudo defender su fe pues ahora yo la quiero defender y ahora yo la quiero conocer y empecé a conocerla y wow para mí fue lo máximo y empecé a hacer yo videos en tiktok empecé a hacer yo videos entonces en esto me contacta un hermano ahí mismo en tiktok se llama joselito y me invita a hacer parte de un grupo que se llama cadena católica y le digo como a mí ya me habían dicho cuidado con las redes sociales porque siempre llegan personas y que te invitan y que todo pero nunca sabes y yo decía no sí mira dice queremos hacer un grupo de evangelización para trabajar todos juntos y ir conociendo nuestra fe y defenderla y yo dije bueno pues suena suena interesante dije pues yo andaba buscando yo andaba buscando algo que me volviera a Dios que me volviera a hacer trabajar y yo dije bueno señor si no he entrado a un ministerio en la iglesia porque aún no sé qué quiero hacer pues voy a empezar a conocer aquí y entre este grupo de cadena católica nos unimos muchísimas personas yo conocí gente extraordinaria de verdad maravillosa empezamos a trabajar dentro de tiktok empezamos con el rosario empezamos a hacer que las posadas y a dar un poquito de temas y testimonios y era muy bonito era muy bonito entonces empecé yo a conocer gente y gente y poco a poco empecé a conocer apologeta y dije wow créanme que para mí fue como que el señor me dijo esto necesitaba tú no conocías la iglesia tú no me conocías o sea no conocía mi fe no sabía nada de mi iglesia nada cuando yo se escuchaba el padre y yo dije wow esto es lo máximo y esto lo tiene que conocer todo mundo o sea todo mundo a mí me entró una emoción en el corazón y yo dije de aquí estoy y bueno pues comencé comencé la gente me empezó a conocer y un día estando en cama agarré este libro y al mirar yo el libro dije ¿por qué no? vamos a hacer el rosario por los no nacidos en texto eran las 10 de la noche agarré mi libro agarré mi rosario y me puse a rezar ese día lloraba 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 en vivo las personas que entraron a ese en vivo no sé cuántas fueron no recuerdo porque lo mío eran lágrimas y ahí fue donde yo entendí el por qué el por qué y lo que quería hacer para mí el por qué yo tuve que pasar por esa experiencia dura de mi bebé el por qué tuve que entrar a esa clínica porque el Señor me pedía que yo que yo empezara a orar por los niños no nacidos y tomar este libro en mis manos este libro en mis manos fue la respuesta de Dios y de ahí en adelante dije de aquí en adelante vamos a orar para que el fin del aborto termine no más no más empecé a rezar y se empezó a unir la gente conmigo se empezó a unir la gente conmigo eran es que rezar este rosario es muy fuerte siempre se venía mi bebé mi bebé mi bebé al tiempo uno de mis hermanos también tuvo algo así su esposa perdió un bebé también no sé qué pasó el bebé tenía cinco meses de gestación a ella le tuvieron que sacar al bebé pero el bebé estaba vivo nunca subimos qué pasó para ese bebé murió y de entonces yo decidí rezar por ellos orar por ellos algo que me ha dado descanso algo que me ha dado paz en mi corazón que todavía me duele porque eso es algo que nunca se quita y eso nunca se lo dicen a las mujeres nunca cuando yo estuve en esa clínica a mí se me vino una infección muy fuerte muy fuerte que yo casi me morí cuando yo llamo a ese número de teléfono que te dan para ayuda de las mismas clínicas me decían pues tienes que regresar a la clínica para que te para que te chiquien porque yo traía un dolor fuertísimo ya a medianoche al día siguiente tempranito como a las 6 de la mañana entro yo a esa clínica no entré iba yo entrando mi hermano me lleva y cuando íbamos a entrar a la clínica una un angelito un ángel provida que estaba ahí restando restando para que no mataran a los bebés me detiene y me dice no entres no entres por favor no lo hagas ella sin conocer mi situación yo volteé y le dije no es que yo no vengo a matar a mi bebé ya le expliqué la situación que había vivido yo le expliqué que no tuve otra más que estar en esa clínica que el mismo doctor me mandó me dice ¿sabes por qué te mando? porque ellos reciben dinero y tristemente dice oye tú sí te aseguraste que tu bebé ya no tuviera vida le dije sí porque yo fui a un hospital dice porque han mandado mujeres que los bebés están vivos y les dicen que ya murieron y aquí se los matan yo en el momento no supe qué decirle yo traía tanto dolor yo me sentía tan mal que no sabía me dice no entras me da la tarjeta de un doctor y me dice vete con este doctor él te va a ayudar entonces me dice porque si tú entras a esa clínica te van a hacer lo mismo perdona hay un poco de ruido te van a hacer lo mismo que le han hecho a muchas mujeres algunas entran como tú y la sacan en una camilla muerta y qué puedes hacer contra esa clínica nada absolutamente nada porque cuando tú entras esa clínica tú firmas un papel donde les quitas toda la responsabilidad y si yo cuento esto aunque me duele se los digo por todas esas mujeres que van que piensan que no pasa nada que es algo muy normal que es algo muy seguro no ahí no les importa tu vida ahí no les importas tú porque todo eso es negocio totalmente negocio negocian con tu vida y con la de tu hijo porque lo que llevas en tu vientre es tu hijo es otra vida no es tu cuerpo no es tu cuerpo es otro cuerpo de otra persona que se está que está creciendo en tu cuerpo así que cuando tu mujer entra a ese lugar va a convertirte en una asesina de tu propio hijo esa es totalmente la verdad podrás pensar podrás decir te podrán decir lo que tú quieras pero en eso te conviertes porque mamá ya eres desde el momento en que tu hijo está engendrándose en tu vientre eres mamá y si tú entras a ese lugar a matar a tu hijo te conviertes en una madre asesina de tu propio hijo y ahí no les importa a ellos no les importa tu vida a ellos les importa lo que van a ganar ¿sabes por qué? para matar a tu hijo y para después venderlo para que hagan muchas cosas con ese bebé después de que yo salí de todo esto con la depresión que yo tenía y al seguir escuchando al padre listoro después dije yo a trabajar para el señor le pedí perdón al señor le dije perdóname señor porque yo te fallé por mucho tiempo tengo a mis tres hijos que son mi bendición los amo con todo mi corazón y aunque ha sido duro sacarlos adelante pero ahí está ya mis dos jóvenes luchando trabajando le pido a Dios todos los días porque me los regrese porque me los llame porque me los haga personas de bien y que sirvan y que sirvan al señor porque lo más maravilloso lo que te da la verdadera felicidad es servir al señor no se imaginan lo feliz que soy no se imaginan lo lo que el señor ha llenado en mi corazón y a pesar de que no hago gran cosa sino que rezo por los niños y bueno en este año comencé a dar catecismo a los niños ahora sí me incluí dentro de la de la parroquia ayudar a la parroquia y soy dura defensora de mi iglesia tengo un carácter fuerte muchas a veces no me quieren por eso pero yo para defender mi fe defender mi iglesia defender la iglesia de Cristo donde se encuentran los medios de salvación en ningún otro lado a mí los protestantes me pudieron poner muchas dudas en mi corazón pero la santa eucaristía jamás jamás me hicieron dudar de ello jamás me hicieron dudar de que Jesús está vivo y presente en la santa eucaristía así que aquí estoy luchando día a día me sigo preparando tengo muy mala memoria muy mala memoria yo no me puedo aprender ninguna cita de la biblia de verdad no sé ninguna cita me puedo me puedo aprender tengo muy mala memoria pero defiendo mi fe con lo poco que he conocido creo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un una forma de conocimiento un don un don y pues yo no sé cuál es el don que yo tengo pero pues aquí estoy estoy firme soy una católica guerrera quiero seguir trabajando para la obra de Dios y he conocido personas que me han ayudado en mi espiritualidad y he ido llenando mi vida creo que el Señor me ha dado la respuesta de todo lo que yo le pedía y la respuesta es cómo me ibas a amar cómo me ibas a servir si no me conocías si no sabías nada de mí el que nada el cómo dice cómo amas a alguien que no conoces mire a Jesús ay ay se me fue a Jesús si no conoces a Jesús si no conoces tu fe si no conoces tu doctrina cómo la vas a amar cómo vas a servir al Señor y cómo vas a defender tu fe no se puede no se puede y ahora pues aquí estoy rezando por los niños no nacidos en TikTok y trabajando para mi parroquia para mi iglesia en el catecismo ¿saben por qué? porque el futuro de esta iglesia está en nuestros niños y en nuestros jóvenes y si no evangelizamos a los niños y a los jóvenes ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestra iglesia? y me regalaron este rosario cuando yo comencé a rezar el rosario por los niños no nacidos bueno este no es este no es el que me regalaron el que me regalaron ya se rompió pero les muestro este es el rosario especial es el rosario especial por los niños no nacidos que representa precisamente a los bebés no nacidos no quiero decir la palabra porque pues sé que restringen las cosas pero mire está las cuentitas de las aves marías están hechas como en una lágrima la lágrima representa las lágrimas de nuestro señor y nuestra madre santísima por todas esas mujeres que han decidido terminar con sus embarazos el padre nuestro está representado por una luz roja que representa la sangre de esos bebés dentro de cada lagrimita si lo alcanzan a ver se encuentra un bebito un feto un hijo de Dios que representa precisamente a esos niños solo rezar por ellos es un compromiso en este rosario nuestra madre santísima nos promete que por cada ave maría que se rece con devoción de verdad es un almita que se salva un alma que se salva ya sea que nazca ese niño o de los bebés que han sido que les han quitado la vida que vayan directo al cielo y mamita maría los reciba en sus brazos así que esto para mí ha sido una gran bendición y yo los exhorto a todos los que puedan escuchar mi testimonio que se unan conmigo y con todos los probidos en el mundo entero a rezar a levantar la voz por esos niños que no tienen voz van millones y millones y millones de niños adoptados de ellos nadie nadie habla de ellos no se dice que es un genocidio no se dice ahí está la guerra esta es la guerra más cruel que hay la guerra de los niños en el vientre por esas criaturas que no tienen voz por ellos porque no tienen quien los defienda y yo exhorto a cada uno de ustedes a que se una a esta lucha a que se una a rezar por los niños no nacidos si tienen la oportunidad de poder ayudar a una mujer embarazada que quiera matar a su hijo ayúdenla háblenle sobre todo háblenle de Dios porque sin Dios nada somos que Dios nada sin Dios nada somos Dios es el que nos da la fuerza de seguir adelante de luchar es el que es el que nos va a impulsar y nos va a dar el valor y si no tienes a Dios en tu vida no tienes nada y eso yo lo he visto y lo he comprobado en mi vida ahora les puedo decir que soy feliz muy feliz muy feliz porque sirvo a Dios porque lo estoy conociendo día con día y porque sé que no hay mejor felicidad en el mundo que tener a Cristo en nuestro corazón y esa sonrisa que ve esta me la dio el Señor cuando me hizo entender cuánto me ama y cuánto me necesita para su obra y lo mismo es para ti que me escucha abre tu corazón al Señor la verdadera felicidad no está en el mundo la verdadera felicidad está tener a Dios en tu corazón conocerlo amarlo servirlo y llevarlo a los demás ¿por qué? porque al final la recompensa será grande y la recompensa es el reino de los cielos el que se lo quiera ganar no es como dicen nuestros hermanos separados cree en el Señor Jesucristo y eres salvo así no es así no es Jesús cargó una cruz muy pesada por nuestros pecados para enseñarnos para enseñarnos que ganarse la vida eterna no es fácil Él que es Dios que es bueno que es el más perfecto quiso enseñarnos cómo morir al pecado y ganarnos la vida eterna y entrar al cielo no es fácil como lo dicen muchos ganarte el cielo implica sacrificio entrar por la puerta angosta como lo dice la palabra de Dios y luchar y hay una cita bíblica que siempre se me olvida cuál es pero es mi preferida y es la que siempre llevo en mi vida si te has decidido servir al Señor prepárate para la prueba porque no es fácil se lleva a una batalla dura miren desde que yo comencé en TikTok a rezar por los niños no nacidos me han tumbado cuentas me han reportado la cuenta no me dejan trabajar como debe ser pero ahí estoy ahí estoy luchando y no soy la única hay muchos muchos hermanos que están en esta lucha así que yo los exhorto y los invito a todos y a ti mujer que Dios te dio el regalo más grande que le pudo haber dado cualquier persona el regalo de la vida dile sí al Señor y aprecia la vida porque el que llevas en tu vientre es hijo de Dios como cada uno de nosotros y el regalo que te da el Señor al ser madre no se compara con ningún otro regalo con ningún otro el regalo de la vida es lo más maravilloso lo más grande y es lo que más apreciamos porque acuérdense todos aquellos cuando te llega una enfermedad grave ¿qué le pides al Señor? salud la salud si la vida no fuera importante entonces a la hora de la enfermedad no nos obligáramos y no pidiéramos al Señor que nos ayude la vida es lo más importante que tenemos es el regalo más grande de Dios y si a nosotras como mujeres nos dio ese gran privilegio de dar la vida imagínense y negarla o quitarla ya daremos cuenta al Señor y en este mundo nos podemos salvar de cualquier cosa pero allá el juicio de Dios nadie nadie se salva nadie podrás creerte y sentirte el dueño del mundo y hacer y deshacer en este mundo pero va a llegar el momento en que te encuentres que te encuentres con el juez más justo que hay y aunque es misericordioso el Señor pero es el Padre más justo pues creoически que hay que hay que hay que cuando te encuentres y las